Todo el mundo se quiere generar, porque hay tanta gente que gozan todos. Yo también. Ah, bueno. Esta me gusta mucho. Es una canción que me gusta mucho a mí. Así que no voy a capilar. No vale más. La voy a dejar. Ahora. Yo no quiero ser de los que dicen que no puedo pensar, lo son. Yo no quiero ser de los que lloran por tu obsesidad, pero lo son, lo son. Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero, porque es amor tan grande. Yo no quiero ser de los que lloran por tu obsesidad. Que donde quiera que tú lloran por tu obsesidad, mi amor te seguirá. Yo no quiero ser de los que lloran por tu obsesidad. Si algún día quieren regresar, no cantes ni las oligas. Dejarme enseñarte que si alguien te ha querido y por siempre te hará. Pues esto es todo. Tú estarás con él, ¿verdad? Tú estarás con él, ¿verdad? Yo sé que sí. Yo sé. Oír las palabras que yo siempre te decía a ti. Yo sé que sí. Yo sé. Y si algún día quieren regresar, no cantes ni las oligas. Dejarme enseñarte que siempre te ha querido y por siempre te hará. Necesito yo. A tu mano. Lo que puede suceder. Lo que puede suceder. A tu mano. que me lleves a querer por tu mar sobre el mar y a tu lado todo el mundo me encontré cierta a nosotros y lees y lees sin palabras y hoy en el corazón me direto a compadre que tu amor es mi canción a compadre el cabello y mi corazón tuya santa que te pierda que te espero y que no te entiendes acompadre 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 Gracias. Gracias. Gracias.